Señoras y señores, ahí ven, caballero, Osmar Maldonado, la música de mis años, la música de mis tiempos, la música de la fría, chupivitas presentes, la música de mis tiempos, 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 de esos años inolvidables Yo si recuerdo de esos años inolvidables Cuando trotaba en mi caballo por tu sendero Tú tan buena me acompañabas al penteando ¡Buen día! Ay, tú pues, ay, tú burucuñas, dani, kipurina Ay, tú pues, ay, tú burucuñas, dani, kipurina ¡Buen día! ¡Buen día, tacha, wakachi, shankimuka, takina! ¡Buen día, tacha, wakachi, shankimuka, takin, kurito! ¡Arriba, gubizca! ¡Bailando, bailando, bailando, Primera palabra, segunda palabra Tú no me aceptaste Anillo de oro, tijita de plata Tú me despreciaste, tú me despreciaste Cuidado negrita, cuidado sangrita Con llorar más tarde Cuando se acabe, cuando se termine Toda tu hermosura, toda tu hermosura Arriba, arriba las chicas, ahora bailando, bailando ¡Vamos, Jorjito Puma! ¡Por divinitazo, hombre! ¡Vamos, Jorjito Puma! ¡Vamos, Jorjito Puma! Primera palabra, segunda palabra Tú no me aceptaste Anillo de oro, tijita de plata Tú me despreciaste Tú me despreciaste Cuida en que tus ojos cuidan tú Los míos ya no vuelvan a verse Dame tus caricias, dame tus abrazos Si quieras de despedida Si quieras de despedida ¡Ay, ay, 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 la Molina! ¡Y cabrito es una Molina! ¡Para Flor de Encanto! ¡Amadeo Solís! ¡Jaca Huerta! ¡Roberto Pinares! ¡Juaríke de Che! ¡Expresión Grauina! ¡Juan Carlos Treves! ¡Juan Carlos Treves! ¡Que bonito! ¡Y te viva la soltería! ¡Solteras arriba! ¡Solteros arriba! ¡Te viva la soltería! ¡Te hay más! Si no, 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 no! El hilo negro te enredaste Al contiverio te entregaste Todos cantando El hilo negro te enredaste Al contiverio te entregaste Un hilo negro te enredaste Por ella con mil botellas Borracho en las cantinas Por ella con mil botellas Borracho en las cantinas Por tu desprecio te estoy tomando La huilita de mi vida Por tu desprecio te estoy tomando Chumbidil ganarra el sol negra Para llegar a mi casa Tengo que pasar por tu puerta Tengo que pasar por tu puerta Para llegar a mi casa Tengo que pasar por tu puerta Ya no me mires Ya no me mires Ya no me llames Ahora tengo amor 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 Siempre esa es tu vida Tengo amor Y nunca mandito Y te voy a ir Tengo amor Tengo amor ¡Ahí la vez, la vez que paso! Un chico rojo lechucero como yo Y el compañero de jodas y sandalza Esta tejo es listo para salir Esta noche estamos dejadas Esta tejo es listo para salir Esta noche estamos dejadas Cuando te veo con personas extrañas En medio del río ven una corrida Nunca te atoques ante nadie Porque eres peruano como yo Nunca te atoques ante nadie Porque eres peruano como yo Yo no sé a dónde ir Si llegan a la corriente a la depresión O de la cañagua Voy a ver cuál es el espectáculo Todavía nadie nos contrata Estamos libres Estamos libres Que la justicia nos persigue Esa tejo es listo para partir Que la justicia nos persigue Ponchito rojo lechucero como yo Ponchito rojo lechucero no Ponchito rojo, ponchito lindo Grato recuerdo de mi linda madre Ponchito rojo, ponchito lindo Grato recuerdo de mi linda madre Mi caballo es negro, mi sombrero es negro Negra es mi suerte, que será de mí, que será de mí Mi caballo es negro, mi sombrero es negro Mi manucero Negra es mi suerte, que será de mí, que será de mí Centro Social Mamara 17 de septiembre en animación Melodias Tete Y JJ Vida Sube amor, sube, sube, sube Manaya remedio cancho, buena champaña oacá Cha hecho remedio cancha, buena champaña oacá Manaya remedio cancho, buena champaña oacá Cha hecho remedio cancha, buena champaña oacá ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Como lo baila Vilma! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! Un saludo para la agrupación de danza de esencia chumimilicana que ha sido partícipe en el Cazamalle en conjunto con la Municipalidad de Lima. ¡Arriba Chumimilca! ¡Maradio Remedio Canchu! ¡Cuál es Chapres de Aguacá! ¡Te ha hecho Remedio Canchu! ¡Cuál es Chapres de Aguacá! ¡Maradio Remedio Canchu! ¡Cuál es Chapres de Aguacá! ¡Te ha hecho Remedio Canchu! ¡Cuál es Chapres de Aguacá! ¡Vamos Isidro! ¡Chicata! ¡Por porque marca o que se! ¡Migatreyes! ¡Por porque marca! ¡Baila, baila! ¡Sapas de Aguacá! ¡Uy, uy, uy! ¡Rico! ¡Pü Verfügo! ¡Eso! ¡Aguantá! ¡Uy, uy! ¡ Umm! ¡Baila! ¡Vamos! ¡Aguantá! ¡U! ¡No! ¡Seguimos, seguimos cantando! ¡Gracias! 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 Solo por quererte, solo por amarte Maita con Andri, pudieron mi viaggio Maita con Andri, pudieron mi viaggio Que hay una guasita, guasita y un tuspa Que hay una santa, mi y hasta que hay un tuspa Tora, 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 tora ¡Progreso! ¡Para, para, 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 para! Bacito Anco, Celso Fablo, Aurora Nespe Somos señores de Santación Guarique de Che Mañana a la una de la tarde con los chancas de Apuriva Edgar Peña, la velería Virgen Asunción Edgar Peña Papayo Mañoso, no tiene montura Papayo Mañoso, no tiene montura Son la traición negra, no tiene montura Son la traición negra, no tiene montura Bandera Peruana, tiene dos colores Bandera Peruana, tiene dos colores Son los poligrafos, tiene dos amores Son la traición negra, no tiene dos colores Yo tengo cuatro Arriba, arriba Vamos JJ Ahí ven Osmar Todos los cajaríos Pollo de Pollo de Pollo de Respa Carmencita Sarabia para Mariana Morón Colombrinas de Pamara ¡Winter Sánchez Rosín! ¡Arriba, arriba las chicas! ¡Arriba, arriba las chicas! ¡Bailando, bailando! Bandera Peruana, tiene dos colores Son los colores Son los polores Son los poligrafos, tiene dos amores Son los grauilitos, tiene tres amores Caballo Mañoso, no tiene montura Caballo Mañoso, no tiene montura Son la traición negra, no tiene fortuna Chula, chula, negro negra, no tiene fortuna Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba esa bandolina Chicas arriba, chicas arriba Arriba, grau ¡Vamos, progreso! ¡Hola! Música En la fiesta de mi tierra Conocí una linda chorita En la fiesta de mi tierra Conocí una linda chorita Se llamaba Juliacita Era linda y hermosa Se llamaba Juliacita Cautivadora y bonita Me enamoré de sus ojos Azul es color de cielo Me enamoré de sus ojos Azul es color de cielo Buena moza Así es ella Conocí maquina Como ninguna Buena moza Así es ella Grauilina Como ninguna Como ninguna Cala, 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 cala Uy, 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 uy Esto es a toro Arriba progreso Saludos a Pacha y Cura Bailando, bailando Bailando, bailando A tus amigos Baila, bailando Baila, 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 baila Cholita Goza, goza, goza Negrita Arriba 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 Conexionodera Pacha, goza Empresa Valorina Tengo Vamos Churubicana, bailando, bailando ¡Así me gusta! ¡Hey! 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 ! Hey! ¡Hey! 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 Hey! ¡Hey! 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 Sonia Torres Así se canta, así se baila para Así se canta, así se baila para Para robar corazones, para Para robar corazones, para Guero Chaca, Juancito Rodríguez 10 de septiembre, Día El Salvador, Espada de Roma Ahora era Quirque, Zanucha Juancito Ampro, no te dice nada Charro Gravino Turbay Sí, Chico Prado Guasi orco, picorichos faras Guasi orco, picorichos faras Riponairi, placuchos faras Bajanairi, placuchos faras Así se canta, así se baila para Si se canta, así se baila para Para robar corazones, para Para robar corazones, para Vamos, Ortiz de ver Pazo, gastronomía, placenta Bajanairi, placenta Pazón, gastronomía ¡Adiós! ¡Guelqueyay! ¡Amabas Paya! ¡Isidro Roberto Chicata! ¡Carmencita Sarabia! ¡Abrona Quinti Salud! ¡Turpay! ¡Sisto Prado! ¡Arriba Turpay! ¡San Antonio! Caballito y mala cara, mala suerte habías tenido Caballito y mala cara, mala suerte habías tenido ¡Guelo Chayte! ¡Guelo Chayte! ¡Peso Canangama! ¡Iras Maita! ¡Siga y un Puzuní! ¡Guelo Chayte! ¡Peso Canangama! ¡Guelo Chayte! 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 María Ramón, paposo Esos marman donado y alben caballero Desde mi tierra chumbilitas, visionero que ha caído Desde mi tierra chumbilitas, visionero que ha caído Con la orden de la justicia, a la cárcel de Almorriena Con la orden de la justicia, a la cárcel de Almorriena ¡Fijadito esa manudera! ¡Fijando, meilando, arriba, arriba! ¡Arriba, grau! ¡Vamos, progreso! ¡Arriba, bote, corajal y salud! Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado corazones Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado corazones De las chulas chumbilitanas, de las chulas poca la bandida De las chulas chumbilitanas, de las chulas crauinitanas ¡Fijando, meilando, arriba, 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 Que me lleven, que me lleven, prisionero Que me lleven, que me lleven, prisionero A la cárcel de tu pecho, prisionero A la cárcel de tu cancho, prisionero Que me lleven, que me lleven, prisionero Que me lleven, que me lleven, prisionero A la cárcel de tu pecho, prisionero A la cárcel de tu cancho, prisionero Ayer estamos a la última tarde con la voz Silencio, hay poquita, mamá y guanta, huáspa Condor, paz, acchipas, mi cruce a chumispa Patase a chumispa Condor, paz, acchipas, pataya y campasa Hijo desgraciado, que cari la misma Padecer amistad ¡Ven! 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 ¡Seguimos acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!